En esta diapositiva nos están mostrando que el contenido en el plasma de los diferentes líquidos es triglicéridos el 16%, fosfolímpidos el 30%, colesterol el 14%, ésteres de colesterol el 36%, aquí faltarían los ácidos grasos libres que son transportados por la agumina. Entonces nos dicen que por el carácter hidrofóbico de estos lípidos, estos lípidos en la sangre son transportados por una serie de lipoproteínas, entre las cuales tenemos los kilomicrones que se convierten en remanentes de kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad que se convierten en lipoproteínas de densidad intermedia, estas de densidad intermedia se convierten en lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad, las cuales se interconvierten entre sí, y finalmente estarían los ácidos grasos libres que constituyen el 1% de los lípidos en el plasma. Entonces aquí nos estamos mostrando que los más grandes son los kilomicrones, los más pequeños son las lipoproteínas de alta densidad, la densidad igual, los de menor densidad son los que tienen mayor porcentaje de lípidos, entonces los kilomicrones, luego recibirían los remanentes de los kilomicrones, luego recibirían las VLDL, las IDL, las LLDL y finalmente las HDL. Aquí nos están mostrando que los que tienen más lípidos tienen menor densidad, en la medida en que disminuyen los lípidos aumenta la densidad, y aquí nos están mostrando que tipo de lípidos predominan, entonces en los kilomicrones predominan los triglicéridos como la transformación de kilomicrones, remanentes de kilomicrones, es a expensas de la eliminación de triglicéridos, entonces los demás lípidos empiezan a aumentar proporcionalmente. Lo mismo, las VLDL son ricas en triglicéridos, y como la transformación de las VLDL en IDL es por pérdida de triglicéridos, entonces empieza a aumentar proporcionalmente el colesterol hasta llegar a las LLDL, donde ya entonces se considera que el principal lípido transportado por estas lipoproteínas es el colesterol, las HDL, entonces principalmente fosfolipidos y colesterol. Además cada una de estas lipoproteínas tienen unas apoproteínas características, entonces aquí están las de los kilomicrones, las de los remanentes de los kilomicrones, BLDL, las IDL, etc. Aquí nos estamos mostrando que una lipoproteína, entonces básicamente tiene un núcleo central, un núcleo central, un núcleo de lípidos menos polares, que deberían los ésteres de colesterol, los triglicéridos, los lípidos anfipáticos, es decir, con una porción polar y una porción apolar, entonces estarían en las superfingentes, por ejemplo tendríamos los fosfolipios, tendríamos por ejemplo el colesterol, y tenemos en las lipoproteínas nos tienen básicamente dos tipos de proteínas, unas proteínas periféricas, como por ejemplo las APOC, y estas apoproteínas son intercambiables entre una lipoproteína y otra, es decir, por ejemplo, de las HDL pueden pasar a los kilomicrones o a las DRDL, lo mismo, de los kilomicrones pueden volver nuevamente a pasar a las HDL. Y las proteínas integrales que se encuentran en el espesor de los lípidos que están en la superficie, por ejemplo las APOB, APOB por este lo he hecho en el caso de los kilomicrones o APOB-SIR en el caso de las BLDL, IDL o LDL. En esta parte de la figura nos está mostrando la forma como se sintetizan tanto los kilomicrones en esta parte como las BLDL, entonces nos dicen ambos, en ambos casos, las apoproteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático liso, posteriormente pasarían al aparato de Golgi para ser secretadas, en el caso de los kilomicrones, a la limpa para que a través de los vasos linfáticos lleguen al ducto torácico y por ahí entre las ventilaciones sanguíneas, los kilomicrones. En el caso de las BLDL, entonces, se secretan al espacio linf y por las penetras de los vasos sanguíneas entran a la circulación sanguínea. Entonces, el proceso es casi que idéntico. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el ciclo, las transformaciones de las BLDL en los kilomicrones, perdón, en los remanentes de los kilomicrones y el retículo final de los remanentes de los kilomicrones. Entonces, nos están diciendo en el intestino, vía linfática, se sintetiza por el ducto torácico y llega a la circulación sanguínea. Entonces, tenemos un kilomicrón naciente que lleva una parte de ApoC y ApoE, pero no totalmente maduros, terminan su proceso de modulación en la circulación sanguínea porque las HDL les transcieren las ApoC y las ApoE. Ya una vez ha terminado la modulación del kilomicrón, entonces el kilomicrón detiene ApoC2 porque tenía y le fue transferida de la HDL. Entonces, entra en contacto con la lipoprotein lipasa y nos dicen en el libro que otro comportó son lipoprolipidos. Eso lleva a la activación de la lipoprotein lipasa que está unida al endotelio y los vagos glíneos. Nos dicen en el libro porque está pegada a leparan sulfato. Entonces, la activación de la lipoprotein lipasa lleva a la degradación de los triglicéridos kilomicrón, considerable degradación, por encima del 70% nos dicen. Eso hace que los kilomicrones al perder triglicéridos disminuyan en tamaño, aumenten en densidad y disminuyen el porcentaje de triglicéridos. Además de eso, nos dicen que los kilomicrones le transfieren nuevamente la ApoC a las lipoprotein lipas de alta densidad y la ApoA4. Los kilomicrones quedan convertidos en remanentes de los kilomicrones que son endocitados en el hígado por dos mecanismos. Uno, porque ellos tienen ApoE que le permite interactuar con el receptor LDL y entonces son endocitados por esta vía a través del receptor LDL por su interacción con el ApoE. Y el otro es que es relacionado con el receptor LDL, el RP, que también es interactuado con ApoE y permite la endocitosis de los remanentes de los kilomicrones. Nos dicen que en este proceso ayuda a la unión de los remanentes de los kilomicrones la lipasa hepática. En esta parte de la D positiva nos está mostrando la transformación de las DLDL en las LDL. Entonces nos dicen que las BLDL, como vemos en esta figura, se sintetizan a nivel hepático para la circulación como BLDL nacientes, todavía no maduras, maduran porque nuevamente la HDL le transfiere ApoC y ApoE. Ya las BLDL maduras con su ApoE entonces interactúan y activan la lipoproteína lipasa, que degrada los triglicéridos, el monoglicéridos y ácidos grasos. Esos ácidos grasos generalmente son tomados por los tejidos estropáticos igual que en el caso de los kilomicrones. Y las BLDL pierden triglicéridos, disminuyen de tamaño, aumentan de densidad y se convierten los remanentes en BDDL o en las IDL, es decir, lipoproteínas de densidad intermedia. Entonces en ese proceso le devuelven las BLDL, el ApoC, a las HDL. Las IDL pueden ser endocitadas por el receptor LDL, porque ellas tienen ApoC y otras IDL entran en contacto nuevamente con la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa les degrada triglicéridos, entonces disminuyen el tamaño, disminuyen en el porcentaje de triglicéridos, como prácticamente pierden todos los triglicéridos, el lípido que terminan soportando mayoritariamente es el colesterol. Y finalmente estas LDL son endocitadas porque la obesidad interactúa con el receptor LDL e ingresan al hepatocito. Así es. Así. Gracias.